Hola, esto es Impagable. En el programa de hoy tenemos blogs literarios. Esta vez nos acompaña Jesús Silva, que tiene larga trayectoria como poeta, también tiene un blog a Columna Ocupa. Y nos acompaña Marlon, el hablador, que también le pertenece a una revista literaria. ¿Por qué convertir Columna Ocupa en un blog? La columna en realidad comenzó en el 97, creo, en el comercio. En el 2001 yo me fui a vivir a Estados Unidos. Y acá era más difícil vincularte con las cosas que estaban pasando en el Perú. Yo era bastante lectora de blogs, entonces lo que hice fue agregarle cositas, poemitas, otras secciones. Entonces tiene una sección que se llama Bronquemas, poemas de bronca. También hay una sección que se llama Cuernos en la cárcel, que es cuando se me ocurre escribir algo sobre la gente de la cárcel. Cosas más largas que quería también postear ahí sobre temas que no se me ha ocurrido poner en una columna de periódico. Al final el blog te da la oportunidad de agregar mucho más contenido, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, enriquecer tu propuesta. Sí. En el caso tuyo, Marlon, estás en el hablador. Al final el hablador de por sí tiene un sitio como revista. ¿El blog al final cómo lo sientes? Tenía antes el blog una trayectoria y se había sentado, tenía su público fijo ahí. Se recurre al blog más que nada por la necesidad de acercarse hacia ese público lector. Conocer inmediatamente sus reacciones, ¿no? Bueno, lo interesante es el feedback de parte de los lectores. Una de las consideraciones que tenía con el tema del blog era el temor al anónimo, ¿no? Yo los modelo. Yo los modelo. Claro, eso es el video. O sea, para mí como blogger es imposible no moderar comentarios. Ah, no me resultan tanto como de las personas que hablo. O sea, hay un par de personas de las que he hablado. En realidad me parece un tipo muy inteligente y que he hecho un par de críticas sobre él. ¿Qué es Juan Carlos Ulluz? Y cada vez que hablo de él me llegan un montón de comentarios, pero así impublicables. Una cosa que la tengo ahí guardada y no la publiqué fue una carta alucinante de Antáforo Malo. Que no tenía nada que ver con lo que yo estaba hablando, ¿no? Pero él. Lo curioso es que te llegan a comentarios, bueno yo tengo una parte, tengo un blog personal. Te llegan a blogs cristianos de otras religiones y utiliza la palabra para otros fines. Yo normalmente, o sea, todos los comentarios agresivos, irónicos, sarcasticos, etcétera, eso yo los paso, ¿no? O sea, lo que yo no paso son los insultos y retos. Los ad hominem. Claro, pero incluso en los blogs literarios que manejan la política del anónimo, si tú comentas algo, pasan un par de días hasta que tu comentario aparece y se parece, ¿no? Ah, bueno, claro. Entonces te están esperando que contestarte. Aunque lo que comentes sea una cosa totalmente aséptica, ¿no? Sí, bueno, hay gente que es más sensible que otra. Yo soy impresensible, ¿ah? Pero para esas cosas que están de correo. Yo ya me he peleado tantas veces públicamente por cosas que he publicado en los periódicos. Que ya, 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 el tema de la piel dura, ¿no? O sea, pero, pero sí, o sea, cuesta al principio, por supuesto que sí. Porque finalmente lo que a uno más le llama la atención del blog, y esa es su diferencia con el periódico, con la revista, es que... Feedback, porque tienes interacción. Claro, tienes interacción. Realmente lo que yo creo que hace la naturaleza del blog es el feedback. El blog siempre es una discusión. Sí, exacto. Siempre va a ser una discusión. Y creo que la discusión es lo que le da la riqueza al contenido. Claro, cuando no tienes feedback, dices, pucha, ¿para qué publiqué esto? Claro, no hay nada más de imprimente que un post en comentarios. Por ejemplo, alguna vez se tocaba a tombo en el blog. Ajá. Entre las cosas que me divertían de los comentarios es que había gente que lo tomaba como si fuese una radio chicha. Malos saludos a la gente de la zona tal, del cerro tal, que siempre escucha tongos. Y eran como si fuese una radio chichera. Y eran muy, muy divertidos. Y me imagino que eran cometidos absolutamente desubicados. Son gente que ni siquiera se habían dado el trabajo de él, el post, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Eso me pasa a mí a cada rato. Una columna en un diario ya es una responsabilidad mayor, ¿no? O sea, porque si a mí me acusan de difamación, digamos... Y que pierdes el diario. Exacto. Y que pierdes el diario, lo siguiente que pierdes es la chamba. Es así. En el hablador mi participación es de repente un poco más cuidadosa, así como dice Rocío, ¿no? Hay que pesar cada una de las palabras. El hablador publicó reseñas, críticas de libros, ¿no? Ahí soy más cuidadoso. Digamos que con mi blog soy más libre. Sin ser irresponsable, ¿no? Pero es así... Sin ser responsable a nivel lenguaje o a nivel contenido. A nivel de contenido. O sea, de soltar frases o hablar cosas de las cuales no estoy... O de las cuales te puedes arrepentir después, ¿no? Claro, me puedo arrepentir después. Sí, y bueno, de las cosas que no se arrepentir después podemos seguir hablando un ratito, ¿no? Quinta-feira, 23 de novembro, você tem un encuentro con la nueva literatura del Brasil. Cuatro nuevos escritores potiguares y tres de los más talentosos autores brasileños batem un papo sobre la nueva producción literaria del RN y del país. Pablo Capistrano, Carlos Fialio, Patricio Júnior y Tiago de Góes falan de la nueva escena literaria potiguar. Falan sobre lo que hay de nuevo en las letras brasileñas. Y la entrada es gratuita. Quinta-feira, día 23 de novembro, a las 15 y 45, en la Rua Chile, Ribeira. Dentro de la programación del Encontro Nacional de Escritores. En una parcería, Prefeitura de Natal y Jóvenes Escríbas. Cuando regresamos con el imparable, tienen que haber llegado un momento en el que han dicho, Dios santo, ¿en qué momento apreté el publish? Puedes borrar. Cuando lleguen comentarios es más difícil. Sí, es más difícil. ¿Alguna vez has publicado algo que has dicho, Dios santo, para qué? Bueno, sí, varias cosas. Ahora en El Hablador publiqué un comentario acerca de Roberto Bolaño y los detectives salvajes. Muchos no entendieron un punto de vista, ¿no? De que muchas de las personas que leen a este escritor tan famoso ahora, más, digamos, lo admiran por lo que fue como persona, que hayan leído las obras, ¿no? Creo que ahí sí me precipité, no sé qué fue lo que pasó. Ahorita estoy leyendo Corazón Tan Blanco y estoy impresionado. No, Corazón Tan Blanco es genial. Es ese. Además, ese inicio, el momento del... No he querido enterarme, pero me he enterado. No he querido saber, pero he sabido. Que es una muchacha, sí. Es genial. Es una técnica bolsiana. Dickensiana. ¿Sí? Claro, es que te recuerdo los inicios de Dickens que también siempre eran así, contundentes. Ah, bueno, bueno, contundentes en ese sentido. Pero Borges siempre comienza diciendo, no lo sé, como no lo sé es cierto, pero me han dicho, en el velorio dijeron que... No, pero yo me refería que en casi toda la obra de Javier Marías, siempre los primeros párrafos son contundentes, así, alodiquen, así, pa, pa, hasta acá. Claro, que lo dice todo así. En este, incluso en el primer libro, en, ¿cómo se llama? Los dominos del lobo, como un inicio de película clásica. ¿Tú lees? Ah, ¿el tipo? ¿El tipo? La rompe. Claro. Pero hay que saber, este, acomodarse, ¿no? Al estilo del autor, ¿no? No, aparte, cada libro te llega en tu momento, pues hay un momento. Claro, claro, o sea, además... Es el momento, así. Lo que pasa es que uno también tiene sus propias, o sea, predilecciones literarias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo Bombardero, de César Gutiérrez, y sí me gusta, ¿ah? ¿Sí? En verdad, pero... Pero a mí me gusta, pues, porque a mí me gusta el lenguaje denso, me gusta la cosa poética, me gusta que no diga nada, y estoy hablando de la vida, me gusta que juegue con el pop, pero porque a mí me gusta todo eso. No, o sea, es que eso lo que pasa es bacán. Ahora, el texto, yo lo tengo ahí sobre el escritorio y todavía no lo abro, ¿no? Yo lo estoy avanzando y me parece, me estoy sorprendiendo, ¿ah? Me estoy sorprendiendo gratamente con ese libro. Lo que ha avanzado me pareció bien interesante. No, yo he pasado con libros que he cogido, he avanzado hasta la mitad, en un momento me pareció aburridísimo, los he soltado, y un par de años después me han parecido geniales. Claro, también, eso sucede. Claro, incluso los escritores que más te perturban, porque esa es la idea básica de literatura para mí. Como, por ejemplo, en mi caso de Marguerite Duraz, o sea, la primera vez que la leí, y dije, no, 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 no. Y después me leí toda la obra completa, ¿no? Me pareció maravilloso. Yo recuerdo el caso también de Soldado de Salamina, de Javier Cervantes, que también me pareció denso hasta una parte, pero una vez que ya uno alza vuelo, y me pareció excelente. Aparece Bolaño ahí como personaje. A mí me pasó eso con el gerente polaco. Me acuerdo que la primera vez que lo leí, dije, Dios mío, entonces también es un ladrillo. Además tenía la forma de un ladrillo, porque el libro era más roquizo y gordo, ¿no? Sí. La siguiente vez que lo leí, me pareció así. Marguerite es muy amoroso, pero su mejor novela es Pro Invernalismo, ¿no? Sí, y también Plenilunio me gustó mucho. Ah, Plenilunio sí, bueno, un poco bien perversilla. Pero no, es que también me gustó el tema, además de lo perverso, me gustó el hecho que es un policial también hecho. Como que todavía tengo la debilidad por el policial. O sea, me acuerdo de Telo Público en la boca, que horrible. Esa es la de la novela. De la novela Plenilunio. Que esa fue la parte más fuerte de la novela, esa parte sí, fuerte, fuerte. Les agradezco mucho que hayan venido, les agradezco la charla. Esto ha sido impagable, y hasta luego. Chao. Chao. Sonido. Gracias.